¿Cuánto inciden y a quién beneficiarán las muertes de los ciudadanos afroamericanos este enfrentamiento social, decimos, las contestaciones, también los desórdenes, que son un poco el elemento de fuerza en la comunicación de la presidencia Trump, del orden público, decimos. Sí, yo creo que esa tensión social y racial causada por la violencia extrema de la policía en Estados Unidos y por el racismo endémico que, sin lugar a dudas, se ha manifestado durante muchos años y que finalmente esto ha llegado a desembocar en una crisis actual. Esto va a tener dos ramificaciones. Por un lado, ayuda al presidente Trump con ese mensaje de ley y orden, le va a ayudar con sus bases, pero sus bases nunca son más del 40-42% de la población. Sin embargo, nuestra lectura es que esto lo que hace es inyectar entusiasmo y sobre todo energía a nuestras bases. Nuestras bases son las comunidades afroamericanas, los hispanos, las minorías, las mujeres y la inmensa mayoría de los hombres que viven en los centros urbanos principales de Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que lejos de ser un mensaje positivo para Trump, lo que ha demostrado es que esa cultura que hemos vivido en Estados Unidos de división, de odio y de una volatilidad social no es positivo para nadie, no es positivo para la economía y, desde luego, pone de manifiesto el hecho de que Estados Unidos requiere de un presidente que sea capaz de construir consenso con los republicanos y, desde luego, de fomentar una atmósfera de colaboración y de cooperación y, sobre todo, de unidad en el país en estos momentos tan difíciles.